¡Hey! ¿Pero qué pasa mis amigos asustadizos? ¿Qué tal están? La reciente inclusión de la Z Médica al Plans Bushes Zombies 2 me ha hecho cuestionarme si vale la pena, ¿qué nos aporta a estas alturas en la jugabilidad o si fue realmente necesario este regreso? Primero que nada, ¿qué es una Z Médica y cuál es su papel en PPZ1? Es la de penúltima planta que se puede conseguir en los niveles nocturnos del primer juego, tiene un costo de 25 doles y ofrece el mismo daño y alcance que un lanzaguisantes, esto implica que optar por la Z Médica en lugar de lanzaguisantes puede ser más rentable en los niveles nocturnos, sin embargo, debido a su menor costo se le ha dado una desventaja específica, esto porque en el primer juego se busca que cada planta logre tener cierta autonomía, entonces destaca por su capacidad de ocultarse y negarse a atacar si un zombie está dentro de un área de 3x3 cerca de ella, hasta que todos los zombies a su alrededor sean derrotados o se alejan lo suficiente, no es que tampoco tenga una función en específico, o sea, counter de algún zombie como la pincho hierba con el zombictor, o la paraplanta con los colgados y la catapulta, es más, una planta que puede o no servirte en el resto de los niveles nocturnos, y para los niveles de la piscina de noche, considerando que en esa clase de niveles, la producción solar al inicio es deficiente y podía mantenerte el patio a salvo en lo que las ibas reemplazando o acompañando con humosetas, por ejemplo, es decir, no es indispensable y que además de tener el efecto de dormir durante el día, hace que su utilidad en los niveles diurnos no exista, por hecho de que tiempo importante se desperdicia al recargar y despertarlas con un grano de café. Zeta Médica en PvZ2 Si nos remontamos a las versiones antiguas del juego, se planeaba que llegara en algún punto de la edad oscura, sin embargo, esa inclusión no se materializó y terminó descartada en su momento como el resto de recetas que no fueron implementadas. La razón detrás de esto no es definitiva, pero se sabe que durante el desarrollo de la edad oscura, varios desarrolladores abandonaron PopCap, lo que afectó al progreso. Además, el equipo tenía la presión de cumplir con una fecha de lanzamiento ya establecida, lo que hizo que este mundo en particular fuera más pequeño en cuanto a niveles y en cuanto a contenido en comparación con otros. La cosa es que después de muchos años regresó al juego de manera oficial en la versión 10.7.1 y no fue bien recibida. Claro que el que le añadieran al segundo juego fue de emoción y sentimiento al no ser reemplazada o remasterizada como una planta diferente como pasó con Florecimiento Dorado o Enredadera Nefasta. Entonces, ¿por qué no fue grata para la comunidad? Es aquí donde comenzaron sus problemas. El estilo de arte de la planta se siente fuera de lugar y no exactamente con el ambiente de PPZ2, sino con el de su familia de Zetas. Si recordamos, al menos en PPZ1 compartía rasgos con la Zeta de Césporada y la Homo Zeta, al contrario de PPZ2 que hasta incluso se siente como un tipo de Zeta totalmente nuevo. Y sé que innovar está bien y no estoy en contra de ello, pero considero que debieron de innovar en otras áreas de la planta. Como por ejemplo, a mí me gustó que en la animación le hayan dado más personalidad, que le hayan denotado más ese miedo caricaturesco y no estoy diciendo que sus animaciones estén preciosas o son lo mejor del mundo, porque aunque yo no sé de animaciones, sí vi que decían que eran feas. Y al preguntar un por qué a unos amigos dijeron que sus expresiones eran muy exageradas al estilo de animación al que está acostumbrado el juego. Pero el problema de la planta no son sus animaciones o su diseño. En cuestiones técnicas la planta conservó todo lo que era en PPZ y no está mal por un lado. Entonces, ¿cuál es el problema? La verdad es que no es solo uno, ya que hablamos de cuestiones técnicas conservó en gran medida las características originales de lo que es en Plants vs Zombies 1 y con algunas plantas funciona bien, como la Homo Zeta que se mantiene efectiva. En cambio hay otras que si no llegan a innovar o balancear en PPZ2 terminan siendo reemplazables por otras plantas mejores. Por ejemplo, ajo y calabaza no cambiaron en nada y ahora son plantas consideradas no tan útiles. En cambio algunas plantas experimentaron innovaciones que mejoraron significativamente su rendimiento en el juego como el cactus, la mega guisantrayadora e incluso se considera el buff de la carnívora y la hiela guisantes. Otro de sus grandes problemas es que no llegó en el momento adecuado. ¿Y cuál es el momento adecuado? Probablemente con una inclusión que fuera de utilidad para el modo aventura, a muchos les hubiera gustado jugarla cuando salió la de Adad Oscura o Vuelta a Casete de Neón. Quiero decir, cuando era más esperada por la comunidad. PBZ1 vs PBZ2 Como dije en su momento, en PBZ1 por su accesibilidad y lo difícil que es tener una buena producción de soles en los niveles nocturnos le da una buena utilidad, además que los niveles son largos y al inicio suelen comenzar de forma tranquila. En cambio en PBZ2 la producción de soles en todos los mundos, incluyendo los de noche, no es un problema. Esto es porque en PBZ1 cada sol valía 25 a comparación de las versiones actuales del segundo juego, donde los soles tienen un valor de 50 y los niveles son mucho más cortos y frenéticos. Tiene el mismo daño y alcance que un lanzaguisantes a un menor precio. Y es que en PBZ1 solo era posible usarla en los niveles nocturnos, por lo que no había ningún tipo de inconveniente. Pero en PBZ2 al seguir despierta también de día y al ser de rápida plantación lo deja un poco de lado. Aunque supongo que por el hecho de ser una planta de semillas medio lo compensa un poco. Probablemente esta pudo ser otra de las razones por la que no fue finalmente añadida en la edad oscura. No está pensada para el modo aventura e incluso puede tener dificultades en arena o la búsqueda de Penny por las mecánicas y los tipos de zombie con los que se enfrenta. Puede existir problemas con los zombiditos lanzados por los zombies Tain en mares piratas por el poco espacio disponible para plantar y la llegada de los zombies espadachines. En el salvaje oeste por los zombies buscador de oro y el toro. En ciudad perdida por el zombie pala y los paracaidistas. En el futuro lejano por el enjambre de robots, la etra oscura por el bufón, pantano jurásico por los dinosaurios, playa de la granola por la baja marea y tiempos modernos por la repentina aparición de los portales. Y con el aumento de la dificultad progresiva y el nivel de los zombies en arena a eso se les suma que realmente no es una planta muy fuerte y pueden existir mejores alternativas. Su desbloqueo no amerita la pena. ¿Jugar arena por una planta que no añade gran utilidad a tu partida? Probablemente muchos a este punto la están desbloqueando ganando 500 largos puntos en arena por el sentimiento de nostalgia. Y es que incluso no veo que la esté rompiendo tanto como un mega disantarrolladora lo hizo cuando salió su torneo. No todo es malo, por supuesto que no todo es malo, como a cualquier planta se le puede sacar cierto provecho con las combinaciones adecuadas. Sus ataques de nutrientes retrasan un poco a los zombies y por ejemplo si se combina con un trebolador, aunque no saque a los zombies como los zombies dein, puede ser de ayuda en ocasiones. El problema es que sin esto es una planta básica, lo que realmente importa en esta parte es el espacio que puedes tener en los niveles y plantar varias de estas para una defensa más sólida lo limita. Entre otras cosas buenas que puedo decir que destaca es su leveling y yo creo que si tenía buenas intenciones y la idea no es mala, que conforme vaya a subirlo de nivel sea menos tímida y se oculte menos, la verdad la idea es buena. Una forma en que podría mejorarse escuché una idea que decía que mientras los zombies se acercaran, Zeta Médica podría atacar más rápido hasta que estén cerca y se esconda, a lo que quiero llegar con esto es que pudo ser mejor con una innovación de habilidad. Entonces, si tiene más puntos negativos, ¿por qué la incluyeron ahora? Personalmente imagino que no tomaron en cuenta varios puntos de los que expuse, no es una sorpresa que el regreso de esta planta no tenga otro propósito lejos de la nostalgia, lo han demostrado y si eso está bien o no será tema de un próximo video. Y aunque me cuesta decirlo, analizándolo bien, dejando de lado la nostalgia de la planta y que hubiese sido una planta totalmente nueva y ajena al primer juego, no sería lo que es ahora. Y si a ti te gusta la planta, no tiene nada de malo, incluso a mí me gusta, pero viéndola objetivamente quise compartir mi punto de vista y me gustaría saber lo que ustedes opinan o piensan. ¿Le han descubierto nuevos usos? ¿Se están de acuerdo? ¿Yo estoy equivocado? Que me lo hagan saber en los comentarios para retroalimentarnos mutuamente y de verdad espero que este video haya sido de su agrado y no me funen, por favor. Si les gustó regálenme su like, comparten este video con todos sus amigos para que todos podamos compartir nuestras ideas y yo soy Evalpame y nos vemos y nos estaremos viendo hasta un próximo video. ¡Gracias!